Le he dado Y muerto ¡Robos! ¡Me están robando! Me han matado ¡Hey mi gente buena! Estamos aquí en el Susagaman Y ante todo un saludito a Yosuabe por hacerme Este logo de mi canal Este personaje de verdad ha quedado bastante bonito Muchísimas gracias bro Estamos en modo arcade, aquí estoy viendo una car No me interesa, hoy no siento como que tenga Una buena puntería Pero esta escopeta no estoy seguro Si sea la mejor, ojo aquí estoy viendo algo que brilla ¿Qué es esto? ¡Ojo! Sabemos como va la grosa ¿no? No, no, esta arma es nomás Verla y mata ya Vale, vamos a buscar gente, aunque botequín es importantísimo Ojo me iría por 6, está bastante bien Por aquí escucho disparos Este mapa creo que es el que más me gusta Y vamos a ver, ojo Esta arma de 100 me la llevo Por si las moscas, por si las moscas compadre Un M24 por ahí, se escuchan disparos Voy a ver que pecs, está bendita Ojo veo otra arma, ay que susto me dio mi pana Es una AUG No arma de 100 balas, no, 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 no me interesa M249, para ser más exactos Bien, por aquí están los disparos A ver, vamos a ver, vamos a saludar ¿Quién está por aquí? ¿Quién dice yo? Está arriba Vale, confirmadísimo Subimos Cerramos la puerta Y rodeamos Ahí están muertos, perfecto Creo que va a venir otro, eh No estoy seguro, pero el botequín No lo echamos inmediatamente ¡Enemies the head! Estoy rodeado No, no chicos Yo no voy a poder con esto, eh Vale, creo que sí, creo que sí Vamos, vamos Madre mía, compadre ¡Ojo, botequín! Para mí, para mí, todito Disparas acá enfrente Vale, muy bien Le metí mocha, pero no me llevé la kill No, aquí lo importante es ayudar O sea, acaban de cargar uno Este vato se hizo varios Ahí está, asistencia Que no se vayan, eh Que no se vayan ¡Ojo! Bueno, vale, asistencia Otra vez, bueno, bueno El día de las asistencias Viene siendo el día de hoy Bueno, dame balitas Que es lo importante Bien, aquí paso Pero creo que es el que está tirado Vale, confirmado Los que tiré yo por acá ¿Qué pedo? Ahí están A ver si puedo apuntar bien Porque, uff Complicado esta ermita Muy letal A ver, vamos a lootear Lo siento mucho Me trabé Fue un buen pvp Aquí, muy bien Hay disparos de atrás todavía A ver si me puedo ganar la kill No, el vato está volando Aunque voy a utilizar una grieta ¿Qué es lo que tengo? Utilizamos grieta Y le ruseamos Vale, es mi compañero El que está ahí enfrente Lo ha matado ahí Muy bien Voy a ver si por aquí Quedan más jugadores Si veo, caigo Y le damos lo suyo Ahí está mi compa No, pues ya creo que los que quedan Son jugadores que están Que caían a otro lado Porque aquí no veo a nadie No, no veo a nadie A ver, fuera de zona No, no hay nadie, chicos Vamos a irnos un poquito más al centro Aunque hay que tener cuidado Una car me haría bastante bien Y miré una Y una me veinticuatro Pero no las agarré Porque hoy me siento un poco manco Es mi primera partida Que juego en toda la semana Ya que solamente Si se haga mal Lo grabo los fines Más que nada Porque me gusta mucho el juego Y no me va a pasar como PUBG O como otros juegos Que me ha pasado Donde los juego tanto Que llegué a un cierto punto Donde ya prácticamente Me aburro jugándolos Ya no es que tenga Una experiencia ahí Y ya es porque yo así vaya Vale, ahí hay un jugador Hay una forma de marcar Sí, sí, hay una forma Allá hay jugador, bro Se va a querer meter el condenado Lo has visto Lo hemos visto No tengo ganchos, ¿verdad? Mi compañero se lo vio Va directo Pero yo voy con él, ¿eh? Ojo, le dispara Lo mata, ¿no? Así le hemos matado Muy bien Bueno, vamos un modo arcade O si no un modo franco A ver lo que está abierto Por aquí Vamos directo Bueno, chicos Aquí me está bañando Este buen hombre Claro que sí Una deucha Antes del modo Franquito fresco Hola, ¿cómo estás, compadre? Qué galán, ¿eh? Claro que yes Madre mía Cómo me está tallando Aquí estamos los dos Bastante bien No, no, tallame No pasa nada Oh, tenemos un patito Tenemos un patito por ahí Tranquilito, ¿eh? Está chévere todo Quítate, hombre Bueno, ya se acabó la ducha Ay, se halagueó Bueno, modo arcade Vamos a ir quedándose Lo dicho en modo franco Que me he equivocado Vamos a caer ¿Dónde es el lugar del enemigo? ¿Enemice Head? Creo que es por aquí, ¿eh? Me voy a quedar por aquí atrás Y voy a colocarme La mirilla Por 8 Aquí En la arma principal Y vamos A franquear Desde aquí Veo un jugador Eh, no le he dado Claro porque Pues no sé Pues no sé cómo No lo he matado, ¿eh? Aquí creo que me han robado, chicos Se lo acaban de cargar Es espana Vale, vale Ya está Ya empezamos con el mal De esto Ahí se acaban de cargar otro Porque lo he visto Es que yo mato con la mirada, ¿eh? Prácticamente mato con la mirada Porque no es normal Mira, aquí hay uno Ahí está muerto ¿Me costó? Pues sí me costó, la verdad A ver, hay más gente ¡Oiza! Muerto Muy bien Dos kill, ¿eh? Uno 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 Espérate un momento Deja cargo el armuz ¿Hay gente atrás o qué? No estoy seguro Uy, se lo acaban de cargar En toda mi cara Gente atrás ¿Qué pedo? Ojo Este vato Va, 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 va Uy, casi le doy Uy, casi lo reviento, ¿eh? Va por aquí Y va en el agua, ¿eh? Como me gusta ¿Me han matado, compa? No, no Por Dios, no, compadre ¿Qué has hecho con tu vida, eh? ¿Qué has hecho con tu vida? Ahí se me agarra el Toys Porque cuesta ¿Se han matado al que estaba aquí en el agua? Creo que sí Se lo han cargado Ah, este fue el que me mató, ¿eh? ¡Ujo! No le di Muerto A ver, vamos a ver la situación Obviamente para ir MVP aquí Es complicadísimo Y no sé por qué voy MVP, la verdad Era que hay un jugador arriba ¿He fallado ese tiro? Oh my goodness, ¿eh? A ver, aquí viene uno Bueno, muerto Oh my goodness, compa ¿Cómo es posible eso? ¿Qué está pasando por aquí? Creo que este es un jugador, ¿no? Le he dado Y muerto ¡Robos! ¡Me están robando! Me han matado Mira, aquí tenemos un pichoncito No, no Es que si me roban Pues me han robado, ¿eh? Mira, este vato no se entera Eh, no, no Compadre, apunté Otra vez Se me buggeó dos veces ¿Cómo es posible esto? Dos veces se me buggeó Estoy enojadísimo ya Estoy cabreado ¿Qué es esto? Vale, vienen dos jugadores, ¿eh? Dos kills más Me gusta, me gusta Eh, no lo veo Que sinceridad tan mala Tengo yo Y lentísima, ¿eh? Ojo, si los tengo aquí Lo he fallado Uy, uy, sí lo fallé Sí lo fallé Me lo han quitado No, bueno, más que nada Yo me la quería robar Y ahora sí Esta sí Me la he ganado como un campeón Muy bien Eh, vamos a cargar la otra arma también Me puede haber llevado dos kills Pero manqué un buen Ya no voy a MVP Obviamente, pues es que es muy complicado Lo dicho, ir a MVP por aquí Y obviamente no puede rusiar Prácticamente en un lugar Donde van a respawnear Porque es que aquí vienen del cielo Y es más complicado aún Y hay que aguantarse Muerto Perfecto, está bien, ¿eh? Aguantamos ahí A que se acomodara Y un buen tiro en el pechamen Hoy le he quitado la pared Miría de punto, miría de punto Uy, no le he dado, no le he dado Me dijiste Bueno, muerto Está bien, está bien Vamos ganando Que es lo importante Y llevamos 12 kills A ver, hay más gente por aquí ¿O qué? Era si hay uno aquí abajo Muerto Y hay más gente atrás, ¿no? Vale, sí, sí, sí Viene aquí atrás, amigo Uy Que le doy, ¿eh? Que le doy Que estoy loquísimo Por ti, my love Ojo, como no le he matado Y me mató No lo maté No, chicos Aquí ya le hemos ganado con esta Así Le hemos ganado No he sido MVP Pero bueno, para que os haya gustado Si soy 18 kill, ¿eh? Este pana Pero bueno, el chiste es ganar Espero les haya gustado Y nada Es todo Adiós